¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya es el episodio número 111 y en esta ocasión seguimos de manteles largos a pesar de estar a través de videollamadas porque ya llevábamos una serie de programas grabados de manera presencial, pero también hay muchos y muchas artistas que están alrededor de Tuxtla Gutiérrez, fuera del Estado, en otros lados del país, en otros países inclusive, entonces que nos dan ganas de estar platicando con ellos, de estar buscándolos y de poder conversar y de ampliar los panoramas, porque al final de cuentas las perspectivas, los aprendizajes que se pueden adquirir en el Estado pueden no ser los mismos. En otras latitudes del país o del mundo. Entonces pues estamos con Valeria Arendar de Argentina, de México y de todo el mundo, yo digo. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Valeria? Hola, Rafa. Pues nada, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Esperando que todos por allá se encuentren muy bien. Pues yo acá estoy, pues nada, terminando mis tareas del día, entonces un poco como con la cabeza acideada, pero todo chido. Ándale, pues vamos a intentar desenvolverla a través de unas pequeñas preguntas, algunos tópicos. Entonces, Valeria, tu aventura quizá en la fotografía empieza muchísimo antes de estar en la Escuela Activa de Fotografía y que después sigue una gran aventura, ¿no? Por ahí, me acabo de chutar el episodio que grabaste con el gimnasio de arte y está súper genial porque cuentas muchísimas historias. Hay una parte muy íntima que se relaciona con la historia de tu familia, de tu mamá, que me parece muy interesante y que en vez de repetirla, de replicarla acá en este espacio, me gustaría invitar a todas las personas que escuchan este podcast que se vayan al otro podcast, porque al final de cuentas, mientras hagamos sinergia entre los diferentes espacios, pues más se diversifica el contenido, ¿no? Valeria, ¿cómo es que surge esta parte de la fotografía? ¿Cómo es que tú vas viendo que la fotografía en realidad es un camino por el que puedes seguir y que también puedes sustentarte económicamente, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, bueno, me gusta la fotografía, y otra cosa es poder llegar a decir, bueno, pues también la fotografía me da de comer, me permite viajar, conocer personas, hacer contactos y también poder vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va surgiendo todo este camino y tu relación con la fotografía? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy complicada. Yo diría que yo decido estudiar fotografía porque mi prima, digamos la mayor de mis primas, en la familia de mi madre somos muy poquitas, y somos cinco primas, ¿no? Bueno, o sea, dos primas, yo, mi hermano y un primo, y la mayor de todas, pues estaba estudiando fotografía cuando yo era niña, y nada, para mí era como algo como muy loco, ¿no? Que pudieras estudiar foto y demás, y ella me lleva 15 años, entonces yo recuerdo que ella llevaba como una revista o trabajaba en una revista, no sé, algo así, la verdad es que no me acuerdo como muy puntual, y me llama y me dice que están buscando como niñes fotógrafes, que no sé qué, que si le podía mandar algunas fotos, que el tema era el amor, ¿no? Como bien cursi, y nada, había una cámara que me había comprado mi mamá, o que más bien yo le robé a mi mamá, me imagino, y la agarré y pues desde ahí empecé a tomar fotos, y como que esa historia es muy cursi, pero como que nunca pensé que podía estudiar fotografía, hasta que pues ya entro a la prepa y demás, y la verdad es que yo antes de querer estudiar foto, quería estudiar cine, entonces, pues nada, bueno, primero quería estudiar filosofía, pero no entré a la UNAM, me faltaron como dos o tres puntos en el examen, y eso me abajoneó muchísimo, entonces dije, bueno, voy a estudiar cine, y decido irme a vivir a Argentina para estudiar cine, allá hay una licenciatura que se llama, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, qué horror, era como estudios de sonido y de no sé qué, no sé, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la dan en la FADU, que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, creo, no sé, y nada, yo me inscribí allá en Argentina, a diferencia de México, no haces un examen, sino que tú vas y te inscribes, o sea, te anotas en la universidad, y bueno, yo hice eso, y empecé a tomar el ciclo básico común, que es como el año previo a que entras a la carrera, a la licenciatura, y nada, como que yo hablo mucho, si sientes que me estoy yendo por las ramas, como que cortame, y nada, como que, la verdad es que yo era muy chica, porque yo entré a la escuela un poco atrasada, o sea, atrasada de años, pues, o sea, yo salí de la prepa a los 17 años, entonces estaba ya a los 17 intentando estudiar cine, y me empecé a dar cuenta que tenía como muchas, como deficiencias, en el sentido de que, bueno, por un lado no estaba con mi mamá, y yo estoy muy acostumbrada a estar con mi mamá y con mi hermano, y con mi perro de ese momento, y por el otro lado me sentía muy chica para estar ahí en Buenos Aires, pues nada, viviendo sola y así, y se me hacían muy pesados los rodajes, y como que dije, bueno, a lo mejor esto no es lo mío, a lo mejor como que necesito hacer otra cosa, y nada, cuando le conté a mi mamá, pues mi mamá, pues no lo tomó con mucha gracia, entonces me dijo, ¿y qué vas a hacer? y yo le dije, mira, la verdad es que yo siento que tengo que estudiar primero foto fija, o sea, primero a tener las bases, y me quiero meter a una licenciatura que me enseñe a escribir, y a entender el mundo, por así decirlo, y nada, que me regreso a México, ¿no? Entonces me regresé a México, y literalmente en internet puse estudiar fotografía, y me salió la activa, y mi papá en ese momento trabajaba a dos cuadras de la activa, entonces como que tenía muy buenas referencias, y fui y me anoté, ¿no? Me acuerdo que todavía quedaba en Coyoacán la activa en ese momento, y tenías que hacer fila y demás, y como que la activa es una escuela privada, y pues la condición que me puso mi mamá era que, bueno, suena muy como, como que mi mamá es muy mala, pero no es bastante buena, pero bueno, la condición era que tenía que estudiar, o sea, que tenía que estudiar una licenciatura, y nada, como que buscando planes de estudio, encontré el de comunicación social de la UAM Xochimilco, y ahora voy a parecer que hago como promoción para la UAM Xochimilco, pero la verdad es que es una universidad increíble, pero bueno, lo que me gustó mucho de la UAM Xochimilco, a diferencia de las otras UAMs, o inclusive a diferencia de la UNAM, es que manejan el sistema modular, el sistema modular es un sistema bastante horizontal, o sea, tú vas a la UAM y no hay como, o sea, no está como en la banca del profesor y todos atrás, sino que es un cuadrado, entonces es como algo más horizontal, y por el otro lado tienes como una materia teórica y talleres prácticos, entonces a mí eso me parecía increíble, y que podía seguir estudiando cine, podía estudiar periodismo, podía estudiar radio, podía estudiar tele, o sea, como que me la pasé muy bien en la UAM, y al mismo tiempo fui haciendo mis estudios en fotografía, y nada, en la mañana iba a la universidad, y en la tarde iba a la activa, y nada, como que la verdad es que eso primero que decías de como de vivir de la fotografía, pues es algo que me ha costado mucho, en el sentido que yo me acuerdo que mis primeras chambitas, era, no sé, tenía una amiga que se llamaba Constanza, en la, bueno, que se llama Constanza en la activa, y ella me jalaba como a hacer fotografía de, ella trabajaba como en una especie de agencia de comunicación, o algo así, y hacían como eventos, y me llevaba a tomar fotos, ¿no? O luego, no sé, me invitaban mi novio y sus amigas a cubrir como eventos y demás, entonces como que ahí yo creo que empecé a entender que se podía vivir de la foto, ¿no? O sea, que se podían hacer cosas increíbles con la foto, y pues me empecé a clavar muchísimo, yo creo que con la foto siempre fue algo que estuvo ahí como acompañándome, de hecho, mi tesis de licenciatura, como que yo luché mucho porque se pudiera hacer como un proyecto, y además la tesis, ¿no? O sea, como decir que no estaban peleadas, ¿no? O sea, la cosa como meramente académica de, yo qué sé, objetivos, justificación, trabajo de campo y demás, pero que también podía hacer un proyecto, ¿no? Y de mi tesis, mi tesis es sobre la candidatura de Marichuy, bueno, me imagino que todo el mundo conoce a Marichuy, pero no me voy a clavar mucho porque si no me voy a clavar en la tesis, pero bueno, la cosa es que mi proyecto, mi primer proyecto de fotografía, por así decirlo, fue acompañar a Marichuy a todos sus meetings de campaña que fueron en la Ciudad de México y en los alrededores, como en Morelos, en Taxco y como todo por ahí, y después como que lo que cambia mucho el rumbo de mi tesis es cuando se hace el primer encuentro de mujeres que luchan, que a mí me voló el cerebro porque, digamos, Marichuy necesitaba relativamente pocas firmas para aparecer en la boleta y no las consigue, pero sin embargo en Chiapas justo se llena una multitud, que tú decías como, bueno, pero si hay tanta gente aquí, ¿por qué no nos organizamos todas y conseguimos las firmas? O sea, como que para mí eso era como muy chocante, pero bueno, de ahí salió un proyecto y el proyecto empezó a tener, pues lo metí como a varios concursos y después había una, o hay, no sé, hay una galería, digamos, para mujeres y aquí en Coyoacán y les presenté el proyecto y le gustó mucho, entonces me dijo que podía ser la primera, que sí podía ser la expo y esa fue como mi primera expo individual y ahí yo dije como, guau, o sea, como que sí se puede hacer cosas muy interesantes con la foto, desde luego hoy veo esas fotos y pues no me disgustan, pero no me identifico, ¿no?, con esas fotografías porque, bueno, siento que es una foto muy distinta a la que hago hoy en día y bueno, no sé, creo que ya me voy a seguir yendo por las ramas, mejor me callo y dime algo tú porque yo me sigo. No tomamos aguita, no es cierto, pero sí me gusta toda esta parte que vas mencionando porque si quieres verlo, es una línea de acción que empezaste tú a tomar en la fotografía, pero también si vemos tu página web, es como que también hay otras líneas de acción que has ido tomando, ¿no?, o sea, y a partir del 2018, 2019, más o menos, al filo que tú vas egresando, ¿no?, y tú vas trabajando esta parte que mencionas, pues también vas viendo que tus fotografías también pueden ser, no sé si decirlo, competidoras, pero sí parte de un grupo, un cúmulo de fotografías que también pueden ser acreedoras de un premio, ¿no?, de un reconocimiento por parte de ciertas instituciones, de parte de ciertos concursos que ya tienen cierta trayectoria, no es solamente la primera vez que se está haciendo el concurso, sino que ya lleva más de una edición o más de cinco ediciones, entonces pues también es otra línea de acción que tú vas viendo y que tú vas encontrando, y antes de caer en esa parte de qué tipo de fotografías te gusta hacer, porque la verdad, por tu trayectoria, creo que te gusta casi casi de todo, y por lo que he visto en redes sociales, es como que casi casi de todo, principalmente por la licenciatura que estudiaste, ¿no?, de comunicación social, pues al final de cuentas te obligan, bueno, no, no te obligan, olvida la palabra, sino más bien te orientan, ¿no?, y te promueven esta parte de tratar de abrirte a la sociedad, y la sociedad pues es un cúmulo de muchísimas cosas, entonces pues tú más o menos pues vas podando el árbol y vas diciendo, pues estas ramas quizá no tan hasta allá y estas otras ramas quizá más para allá, ¿no? Pero me imagino que también, así como lo mencionas, y por los papelitos que veo ahí, pues también hay una situación que tienes que ir tomando, ¿no?, que es esta cuestión de, bueno, puedo hacer fotografía, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, pero también tengo que tener una agenda, ¿no?, y tengo que tener cierto tiempo y saber que de aquí para, en una semana, en dos semanas, no sé, voy a grabar con Rafa para el podcast de Espacio Cultural, y lo programamos para las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, pues quizá, y lo puedo guardar en mi cabeza, en mi data cerebral, pero también sé que se me puede ir, ¿no?, y en cierto momento pues también sé que no solamente tengo esa cuestión en el tiempo, ¿no?, sino que también quizá ya antecito tengo otra cita, otra reunión, tengo que terminar cierta investigación, cierto trabajo, tal texto, etc., editar fotografías, ¿cómo es que vas aprendiendo o viendo, más bien, que es necesaria una agenda? Porque usualmente este punto siempre lo pongo con cada artista que platico y con cada persona creadora, porque al final de cuentas hay quienes dicen, bueno, es que la agenda al final de cuentas, pues no la uso como tal, pero pues sí me acuerdo, ¿no?, si estoy ordenado, si tengo las cosas en la mente y pues hasta el momento no se me van. Y hay personas que dicen, a mí, sí, dame la libreta y si platicamos ahorita de hacer algo, necesito tener la libreta o el teléfono para irlo apuntando, ¿no?, porque sí, bla, 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 podemos hablar y está súper chida la propuesta de que podemos hacer esto, pero si yo no lo anoto, pues te digo que sí y no es que te dé el avionazo, sino que también tengo otras cosas y que pues dentro de todas esas cosas pues hay que priorizar, ¿no?, y pues para ver las cosas priorizadas de una manera más formal, pues está una libreta, una agenda, está Notion, está Google Keep, lo que sea la aplicación, el software que sea para poder ordenarte o la libreta que sea para poder ordenarte. ¿Cómo es que tú vas dando la importancia a eso y cómo va entrando también a tu vida esta parte del orden? Y decir, bueno, pues tiempo para esto, tiempo para esto y tiempo para el otro. Bueno, pues yo creo que eso se lo debo mucho a mi mamá, como que yo soy una persona muy desordenada, mi cabeza es muy desordenada y mi espacio es muy desordenado, o sea, como que sí, soy una persona que no tiene orden, pero mi mamá es como todo lo contrario, mi mamá es muy ordenada, es muy, no sé, y me ha pasado sobre todo, nada, como ahora recordando cómo llegué a la fotografía y demás, cuando regresé a Argentina para estudiar en la UAM, originalmente antes de llegar a la UAM yo quería regresar a hacer el examen a filosofía en la UNAM y me puse a estudiar así muy, muy, muy fuerte y se me olvidó meterme, ¿no? O sea, se me olvidó inscribirme y eso es algo que, ese regaño que me dio mi mamá, va a parecer que mi mamá es súper mala, pero no es increíble, pero bueno, ese regaño que me dio, pues me cambió y mi mamá me introdujo al mundo de las agendas, entonces yo sí soy de agenda, como que genuinamente si no lo anoto, si no hago esta acción de anotar, este gesto de tomarme un tiempo y anotarlo y ver si tengo tiempo o no tengo tiempo o de hacer tiempo, se me olvida, ¿no? Entonces, como que sí, yo tengo que ir anotando todo, incluso, no sé, cuando voy a meter algún proyecto, alguna convocatoria o voy a hacer cualquier cosa relacionado a esa, yo soy de esas personas que hacen un resumen de la convocatoria, ¿no? Pero ese resumen es a mano, ¿no? O sea, yo todo lo hago a mano, yo, o sea, en este momento estoy haciendo mi tesis de maestría, todo lo que está aquí arriba son mis mapas mentales, pero la tesis la escribí a mano, ¿no? O sea, está escrita en un cuaderno y después la paso a la computadora y ahí voy editando, ¿no? O sea, no estoy diciendo que cuando lo escribo a lápiz o a pluma está perfecto, sino al contrario, son como borradores, como ideas, y ese momento de volverlo a pasar a la computadora, siento que hay como algo más de... Trabaja más mi cabeza, es lo que siento yo. Entonces, como que sí, yo soy muy así, y por ejemplo, ahora que me asocié con una de mis mejores amigas, que se llama Eliana Constantelos, para hacer un colectivo de fotografía, es muy gracioso porque como que... como que ella tiene sus métodos y yo tengo mis métodos de organización, entonces como que ceder en los métodos ha sido como todo una... ¿cómo se dice? Como todo un evento, ¿no? O sea, porque cada quien tiene sus formas de organización y a veces yo soy como muy cuadrada justo por anotar y demás, y Eliana es un poco más libre en ese sentido, pero como que tenemos que ir cediendo, ¿no? O sea, irnos dejando tareas, ahora esta maravilla del WhatsApp que puedes fijar como mensajes, ya sabes, así como, bueno, tus tareas son estas, mis tareas son estas, es como maravilloso, pero, o sea, no sé si estoy contestando la pregunta, pero sí, yo soy de lápiz, ¿no? O sea, incluso en mi propia fotografía como que todo viene de dibujitos que yo hago, o sea, como que sí, yo creo que soy muy a la antigua por ese regaño de mi mamá. Pues fíjate que se me hace bien interesante todo esto porque es como una transición, ¿no? Todo tu proceso, tanto creativo como de organización, porque pues pasas de lo análogo, ¿no? De lo material a lo digital, y eso está súper padre porque digamos que yo también aplico en cierto modo eso, ¿no? Cuando yo descubrí, cuando me enseñaron cómo mandarme WhatsApp a mí mismo decía, ah, mira Rafa, esta idea, por favor, no te vayas a olvidar. Y ahí dejaba pendiente, ¿no? O sea, hasta le ponía a marcar como no leído o fijar hasta arriba, ¿no? Igual que era como de que, ok, ahí hay algo, hasta que se me empezó a contaminar el WhatsApp y empezaron a llegar mensajes que eran un poco innecesarios. Entonces, pues ya traté de usar otros softwares, pero sí también me pasó lo mismo un poquito a la mitad de mi tesis, ¿no? Que sí escribía las cosas y a la segunda mitad de mi tesis de licenciatura fue como de que ya no. Día una vez a la computadora, pero sí se me iban muchas ideas. O sea, sí sentí el cambio abrupto de que, oh, ok, estoy perdiendo mucha información por no plasmarla antes o ni siquiera grabarla, ¿no? Y está súper padre esta cuestión de la agenda y que, o sea, en serio, es necesario y así como tú hay más personas, ¿no? Porque yo también me siento reconocido en eso de que si yo no lo anoto, si no tengo una alarma, si no tengo un recordatorio, un post, en el que me diga, oye, Rafa, tienes que hacer esto, de repente se me olvida. Y es porque tenemos cosas que hacer, o sea, muchísimas cosas que hacer, o sea, hasta podría decir que puedo anotar, lávate los dientes a tal hora para que no se te olvide, pero ahora pasemos a esta parte que te mencionaba antes de los concursos, de los premios que vas adquiriendo en esta trayectoria. ¿Cómo es que empiezas a participar en los concursos? O sea, ¿te llegan las convocatorias, te motivan las personas, tus compañeros? ¿Cómo es que vas pasando de concurso en concurso o te van reconociendo así, como de que hemos encontrado, hemos investigado tantas fotografías y, Valeria, tú eres una de las personas, de las fotógrafas, que, pues mira, estamos teniendo, encontrando este trabajo tan magnífico, nos gustaría que participaras, que hasta dieras un taller, una charla, etcétera. ¿Cómo es que vas formando estas otras líneas de acción, más allá de tomar fotografías y publicarlas hasta para una revista, para un periódico, etcétera? ¿Cómo es que vas tomando las fotografías para ciertos proyectos, para convocatorias de becas, etcétera? ¿Cómo es que vas diciendo, bueno, pues la fotografía también puede ir para estos lados? Bueno, creo que, o sea, creo, yo nunca he hecho un proyecto para un concurso, sino que más bien he trabajado un proyecto y cuando siento que tiene como carnita, que se ha trabajado, que dice algo, que yo soy una persona que se tarda mucho en producir, ¿no? O sea, como que no me adapto a este sistema que te pide producir, 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 ¿no? sino que yo me tardo un montón, o sea, en el proyecto de mi mamá llevo cuatro años, en el proyecto sobre el espionaje en la Guerra Fría con Eliana ya nos vamos a echar casi un año y medio, ¿no? O sea, como que siento que es más bien como ordenarte, o sea, como investigar, ordenar, bajar las ideas y como preparar las condiciones materiales para que esas imágenes se puedan gestar, ¿no? O sea, yo soy muy anti-instante decisivo, anti-iluminación divina, ¿no? O sea, yo creo que la imaginación, si escuchas ese podcast con el gimnasio, pues se tiene que trabajar, ¿no? Y para trabajarla hay que construir o edificar o no sé qué palabra usar esas condiciones materiales para que podamos levantar un discurso, ¿no? Una imagen, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, puntualmente el proyecto de Dos veces María, pues yo venía trabajándolo en el seminario de producción fotográfica y venía como ya seis meses, un montón de tiempo, digamos, levantando imágenes, tropezándome, equivocándome, volviéndolas a hacer, pues peleándome con mi tutor, o sea, digo entre comillas porque nunca nos peleamos, pero quiero decir como, no sé, discutiendo las imágenes y... ¿Cómo? ¿Perdón? Que ahí estabas defendiendo tu tema en realidad, pues, o sea, porque el director de tesis lo que quiere hacer es ver qué tan arraigado está tu tema en ti, ¿no? Sí, pues era más bien como que yo hacía fotos, sobre todo las primeras que empezaba a ser impuesta en escena y descuidaba algunos detalles, ¿no? Y pues como que, no sé, una, al principio yo siento, no sé, como que tiende a ser muy aguerrida con sus imágenes y entonces te tomas muy personal las cosas, ¿no? Y de repente pues ya maduras o no sé qué palabra usar y dices, ah, bueno, tenía razón, entonces a eso me refiero como peleándome y bueno, como que cómo llegué a los concursos pues genuinamente no me acuerdo cómo conocí la página del PH Museum pero yo ya lo seguía en Instagram, me gustaban mucho como las imágenes que tenían y no sé qué y vi el concurso y que era el de mujeres fotógrafas y como que siempre está como esta cosa del síndrome de la impostora, ¿no? Así como, no, no tengo un trabajo para eso, o sea, esas cosas siempre ganan los mismos, ya sabes, como estos discursos como pedorros y me acuerdo que se lo mandé a uno de mis mejores amigos que no es fotógrafo porque eso me gusta ni artista ni mucho menos, es politólogo y como que me gusta mucho justo compartir mis proyectos con personas que no tienen nada que ver con la foto y se lo compartí y me dijo así como, wey, tienes como un gran discurso, tus fotos están no sé qué, bla, 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 mételo, wey, o sea, como que no pierdes nada, ¿no? Pero pues costaba y pues yo no tenía varo, entonces le pedí dinero a mi papá y mi papá me lo pichó así, cosa extraordinaria porque pues yo hace mucho que no hablo con mi papá y metí ahí el concurso, el proyecto y pues ya hasta se me había olvidado, ¿no? O sea, porque pues en mi cabeza como que no cruzaba que pues que iba a quedar, ¿no? Y de repente un día me llega el correo que quedé en la shortlist y yo así de como que no lo podía creer, ¿no? y como que a partir de ahí pues empiezo a entender que pues esta cosa de como de mover tu trabajo pues también es un poco como una especie de trabajo en la que tú tienes que ir investigando y descartando qué lugares pueden digamos aceptar tu trabajo, ¿no? O sea, yo lo veo más como por ejemplo, no sé, si yo estudio comunicación y me especializo en radio pues no voy a ir a pedir trabajo a la televisión, ¿no? O sea, son como dos lógicas muy distintas. Entonces, muchas veces suele suceder que tenemos un buen discurso, que tenemos un buen proyecto, pero estamos en el lugar incorrecto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, o sea, meter el proyecto al WordPress Photo, ¿no? Que tú dices como, bueno, el WordPress Photo que le va a interesar mi proyecto o mi forma de fotografiar, ¿no? Entonces, es como ir buscando ahí algo que se matche con ese discurso, ¿no? Entonces, pues sí, pero te digo, es como ir buscando, ¿no? O sea, hay páginas, está por ejemplo Pictet, incluso el PH Museum tiene como toda una, cada mes creo que publican los concursos que están abiertos y pues tú ahí vas viendo, ¿no? O sea, este tiene no sé qué, este no sé qué y luego muchas veces yo formo parte de Fotoféminas y en Fotoféminas a veces te dan como descuentos o te dan como pases gratis dentro del colectivo para meter, ¿no? O sea, a estos concursos y pues así. Perfecto. Fíjate que justamente después de este punto quería caer en algo bien interesante porque así como mencionabas lo del síndrome de la impostora, yo decía, bueno, entonces cuando vas empezando, pues sí, quizá hasta el click de la cámara lo haces como que dudando en el resultado, ¿no? Y yo me imagino que con cada click pues vas tomando más seguridad, pero en ese sentido ¿cómo ha ido cambiando tu perspectiva sobre ti misma como creadora de fotografía, como hacedora de foto? Porque pues así como te pasa a ti, me imagino que a muchas mujeres, a muchas personas en realidad les puede pasar, ¿no? O sea, dudamos antes de participar porque a mí me ha pasado también. Y digo, pues antes de participar ya me estoy dando por perdedor, ¿no? Y entonces creo que desde ahí es donde se pierden las batallas antes de intentarlos, el que quien no lo intenda pues yo creo que pierde, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has sido encontrando esa confianza en ti, en tu visión, en tu ojo, en tu dedo para poder picarle a la cámara, ¿no? ¿Cómo has sido haciendo esto? Pues creo que en proyectos personales creo que muchas veces pasa que como que tenemos una idea y esperamos a que se materialice, ¿no? O sea, esperamos las condiciones ideales para que se materialice y yo creo que esa idea que nos han metido en la cabeza no podría estar más errónea, ¿no? O sea, una imagen no es resultado de algo previo, una imagen es algo que se hace, ¿no? Entonces, sé que es muy difícil pensarlo así, pero, por ejemplo, no sé, si estoy hablando con Eliana, con mi novio, con, yo qué sé, con cualquier persona y se me ocurre una idea, es, bueno, vamos a hacerla, ¿no? O sea, no se va a materializar como está en mi cabeza porque las cosas no funcionan así, pero vamos a trabajar, vamos a hacer estas condiciones para que la imagen salga, ¿no? Nunca sale como tiene que salir y creo que esa es la magia de la imagen, ¿no? O sea, pero es como convocarnos a cierta cantidad de personas, ya sea a ti solita, a ti, a tu amiga, yo qué sé, y hacer fotografías, ¿no? O sea, creo que ese es un acontecimiento en sí mismo, ¿no? O sea, es un acontecimiento que se va tejiendo, que se va como elaborando para sacar estas imágenes y estas imágenes pues crean situaciones, ¿no? O sea, creo que la cosa es como lograr crear estas situaciones donde no hay nada erróneo, ¿no? O sea, porque la acción por sí misma tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que es como dejarnos como jugar, ¿no? O sea, estar ahí, inventar gestos, ¿no? O sea, no sé, como que el otro día estaba haciendo unas fotos y era como, nos inventamos consignas, ¿no? Y era como, bueno, ahora vamos a hacer como si fuésemos sillas, ¿no? Si yo fuese una silla, ¿cómo te sentarías en mí? Ya sabes, o sea, como cosas así, graciosas, y la verdad es que en el momento nos estábamos riendo mucho y las fotos quedaron muy chistosas, entonces era como, ¿qué es eso, ¿no? O sea, yo desde luego en una peda, no sé qué, si les digo esto como que se ríen y ahí queda la idea, ¿no? Esperando a que se materialice. No, pues la cosa es hacerla, ¿no? O sea, con lo que teníamos ahí a la mano, no sé, el proyecto de los espías que estoy haciendo con Eliana, todo se ha hecho aquí, o sea, en este espacio, nada más que quito yo mis mapas mentales y lo hacemos aquí, ¿no? Entonces es como, no sé, es nada más como hacerlo, ¿no? O sea, quitarnos esta cosa de yo no lo sé hacer, yo no sé iluminar, yo no sé no sé qué, ¿no? O sea, es como, pues con lo que tengamos lo hacemos, ¿no? O sea, no sé, muchas de mis fotos están iluminadas con la lámpara de la bici, ¿no? O sea, como, no sé, siento que va por ahí. Perfectísimo, esta parte de mencionarlo, este, me recuerda mucho al, al, al eslogan, ¿no? Al comercial que tenía Nike, de yo estoy, ¿no? O sea, hazlo porque pues, o sea, lo tienes aquí, pero tampoco somos impresoras, ¿no? Y va a salir así como pensamos o como queremos que salga, ¿no? Al final de cuentas es una cuestión de experimentar dentro de la acción, ¿no? O sea, no es el resultado como tal de la imaginación a la realidad. Este, pero bueno, se nos termina el tiempo en esta videollamada. Valeria, me da muchísimo gusto haber platicado contigo, conocerte a través de tus palabras, este, porque pues veo desde otro punto de vista ya, este, tus fotografías y me motivan a mí en lo personal y espero que a las personas que escuchan este episodio pues también se motiven. Y antes de despedirnos, Valeria, por favor, compártenos tus redes sociales donde podemos encontrar tus exposiciones, tus fotografías, lo que tú haces, todas las participaciones que tienes y que vas a ir teniendo a lo largo de la historia. Bueno, pues la verdad es que no soy muy original, como que en todos lados me van a encontrar como Valeria Arendar este, y de exposiciones, la verdad es que ahorita en México estoy con este proyecto de los espías junto con Eliana, con nuestro colectivo que se llama Melca en Sonora, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sonora, creo que se llama así, qué vergüenza, pero creo que sí se llama así, es el Musas y así de corta esta parte de la entrevista y ya aquí en México nada más está en ese lugar y en Argentina ahora está en la Bienal de Fotografía Documental en Tucumán y bueno, ya después va a estar en la India el proyecto y pues nada, va a estar muy gracioso eso. Bueno, pues muchísimas gracias, de todos modos aquí vamos a ir poniendo las redes sociales, no te preocupes Valeria por eso y bueno, pues muchísimo gusto Valeria, muchísimas gracias por tu voz, por todo lo que compartes porque en realidad como te digo es un aprendizaje tanto para mí como para las personas que quieran escuchar este episodio y que se presten también a abrir, a expandir los horizontes de las ideas de la cabeza y bueno, muchísimas gracias Valeria, muchísimas gracias también a las personas que lleguen hasta este momento del episodio, sigan a Valeria, sigan a Paro Tral, te apoyen, comparten los episodios tanto este como los 110 que están atrás de todo este podcast y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Pues muchas gracias Rafa y gracias por el espacio y espero, estuvo muy cortito, espero que sea, que haya sido interesante y que no se aburra.